señores saludos como están otro vídeo más para la caja de vídeos cómo se diría esa cosa para la caja de vídeo no sé bueno pero para nuestro canal otro vídeo un suscriptor me pregunta que qué tipo de motores yo uso y vamos a hablar un poco de los motores porque hay un cómo se dice un vídeo por ahí relacionado un vídeo por ahí este es mi laboratorio este es mi laboratorio esto es en mi casa no que quedó el cuarto ven y yo nunca le he hecho nadie lo tengo para aquí de laboratorio lo tengo de laboratorio entonces yo hay personas que me han preguntado en esta semana me han preguntado varias personas que qué tipo de motores perdón 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 señores que qué tipo de motores yo uso para airear o darle oxígeno a mis tilapias señores en varias ocasiones hemos hablado los motores de mi sistema del que yo tengo por acá y resulta que lo que los motores que yo uso lo compro en amazon valga la publicidad para los amigos de amazon yo los compré en amazon esos motores mírenlo ahí donde están vamos a hablar de ellos ahora esos motores yo lo compro en amazon son de bajo consumo son motores que eso no tiene conchín lo único que ellos tienen malo es lo que yo le voy a decir ahora voy a voltear la cámara para que ustedes vean miren este es el pequeño laboratorio del oxígeno tenemos ahora mismo cuatro motores con esos cuatro motores es que yo me desenvuelvo esos cuatro motores aunque está un poco desordenado ahora mismo yo tengo un videito por ahí que dice bueno que lo vamos a mejorar pero como yo no estoy criando aquí adentro ahora del del la piscina la tengo vacía miren ahora me porque fracasamos en lo último cosechita se nos murieron muchos peces lo que lo que están aquí yo no he tenido tiempo de de ponerme otra vez a eso estos motorcitos yo los compro en amazon valga la redundancia para la gente valga la como se llama la redundancia no valga la publicidad para la gente de amazon estos motores son de una marca que se llaman viva home viva home son una marca que se llaman viva home señor lo que si yo estoy seguro es de que esto no tiene conchín esos motores este y creo que de uno de estos creo que este es eso tiene como tres años encendido y no se apaga eso no apagaba yo pocas veces y eso está como el primer día eso no se apaga esos motores son el final porque aquí yo tengo dos circuitos que es uno de la de la energía de la calle y otro que viene esa línea que ustedes ven ahí viene del inversor de un inversor que yo tengo por allá que después haremos un vídeo pero es un inversor no es no un inversor normal de de casa sino un inversor de carro y después le voy a decir la conversión que yo tengo ahí pero hay un vídeo que tiene como 20 minutos que yo hablo de eso señores la marca de los motores viva home y los vende amazon este que está aquí es de 120 watts 120 watts este que está aquí es de 102 watts 102 watts y estos dos pequeños que están aquí son de 35 watts 35 watts son estos esos motores yo le hice un invento que me ha dado bastantes resultados que fue criticado de muchos científicos que me dijeron que no iba a dar resultados para mí se me está dando resultados y hay muchísimo oxígeno por ahí de hecho me da para cuando yo lo pongo los cuatro motores a funcionar ven se mete por acá y hay una línea de tubería que la que llega por allá hasta allá por allá va esta la de arriba porque la de abajo de agua esta la de arriba y tiene una válvula aquí que esta es la que alimenta que tengo todo eso tirado y perdonen por el desorden esa es la que alimenta esta parte que yo la reguló por aquí entonces estos motorcitos son los que me ayudan con el oxígeno eso no tiene cochín señores esos motores son buenos cambio la cámara esos motores son buenos esos motores son el final voy a apagar la luz esos motores tienen mucho tiempo encendido ahí señores y eso está como el primer día eso no tiene falla yo se los recomiendo de buena manera y probado señor y probado que se los se los recomiendo que más decirle los que tengan la oportunidad de tenerlo pues que los compren que son bastante pero bastante buenos seguimos aquí con el recambio del agua de mis pececitos ya a este le hicimos un ligero recambio de agua ahora mismo estamos sacándole agua metiéndole agua limpia a esta parte de aquí no por acá y sacándosela por acá por el sifón a este ya le pusimos un poco y siempre 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 nos embollamos aquí en el patio cuando yo llego del trabajo un poco sudado porque hace calor pero bueno aquí estamos con el favor de Dios no se olviden de suscribirse y de darle like a los videos si usted se suscribe le da like activa la campanita pues youtube lo recomienda a más personas y puede llegar al público que necesita la información yo sé que ustedes pueden con eso me pueden ayudar bastante el canal tiene tiene la opción de unirse es una sigan los pasos y ya ustedes van a ver que es eso pueden hacerse miembro del canal también y tener informaciones más acabadas algunas ventajas que no la tienen los que no son miembros de igual manera sus comentarios en la caja de comentarios por favor valga la redundancia y bueno esto es todo saludos para la gente de México de Suramérica de Honduras de de Costa Rica de Guatemala me han escrito también de Chile me han escrito y bueno Estados Unidos y República Dominicana también muchos muchas gracias muy amables de su parte Daniel Rosario como siempre les saluda desde el patio de su casa se despide hasta un próximo video que Dios me lo pide y me lo proteja siempre a todos y a cada uno de ustedes hasta un próximo video Gracias.